Mija 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 Soy un viejito Pero me siento Cada día más animado Porque con el diagra Siempre mantengo El Espíritu Parado, El Espíritu Parado, El Espíritu Parado Yo me siento alegre y contento Porque tomo píldora de amor Lo demás es puro cuento Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios Por esta tempranera que a mí me quita Ahí la píldora, píldora de amor Ahí la píldora, que viene lo mejor Ahí la píldora, píldora de amor Ahí la píldora, que viene lo mejor No sabes que anoche hubo un trasteo Y esta es la píldora de vida Descubierta en el desierto Que para el que está dormido Y despierte al que está muerto ¿Y qué te pareció el trasteo de anoche? ¡Qué rico, papá! El viejito está feliz con la píldora de amor El viejito está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión Cada vez que la toma se le sube la presión Ya no necesita jugo de burrojo Ya no necesita sopa de caracol Ni tampoco rey sexina Solo píldora de amor Ahí la píldora, píldora de amor Ahí la píldora, que viene lo mejor Ahí la píldora, píldora de amor Ahí la píldora, que viene lo mejor Doctor ¿Puedo echar que esa píldora la cortaron en el desierto? Sí, señor Ahí la píldora, que viene lo mejor Está dura Está dura Los oxidados al frente Ahí la píldora, píldora de amor